Una intensa movilización provocó la tarde de este sábado el incendio registrado en un local comercial ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo. El siniestro ocurrió en la calle Morelia entre avenidas Matamoros y Benito Juárez. El fuego inició en la bodega de un comercio denominado Viva Descuentos. Por seguridad de las personas, el área fue acordonada y a los comerciantes vecinos del local afectado se les pidió que cerraran al público a las 13.40 horas. El incendio se propagó a otro local comercial ubicado por la calle Monterrey. El establecimiento comercial afectado se denomina Mercería La Muñeca. Ante el riesgo a que el fuego se propagara a más comercios, agentes de la policía municipal pidieron a gerentes de las tiendas de dicha calle que cerraran y el personal se ubicara lejos del lugar.